Los baños vienen en colores muy distintos, pero el color azul es perfecto, ya que lo asociamos con el agua del mar, por ejemplo. Hola, buenas a todos, soy Lourdes Benedict, bienvenidos al canal. Hoy os voy a hablar de baños de diseño en color azul, porque el color azul asociamos por ejemplo con el agua del mar, con el cielo y también consumimos pescado azul o a veces decimos es una persona muy atractivo porque tiene ojos azules, es decir, el color azul está permanente presente en nuestras vidas y en este vídeo os voy a demostrar que baños de diseño en azul pueden quedar espectaculares. Por cierto, si os gustan mis vídeos aquí os podéis suscribir, tocar la campanilla y cualquier duda estoy en las redes sociales y de paso si os apetece y queréis estar un poco al día de las últimas tendencias en el mundo del interiorismo aquí os dejo un link para descargaros un ebook sobre conseguir la casa perfecta. Estoy seguro que os doy buenos consejos para tener una casa de ensueño. Así que os doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar ahí y vamos a hablar de baños de color azul con mucho diseño porque es un tema muy interesante. Así que dentro vídeo. El color azul, ya os lo he dicho, es perfecto para diseñar baños como por ejemplo con mármol, placas de mármol o azulejos en forma geométrica y para los baños grandes cuando hay una ducha separada para entrar de pie en la ducha, es decir, una ducha para dos personas, ¿por qué no visualmente separar este espacio? Por ejemplo con azulejos, el azul, que era absolutamente espectacular. Es como una zona separada del baño y entonces el baño no queda tan monótono, cobra un poco más de vida si el resto del baño, por ejemplo, está diseñado en color blanco o blanco roto, porque el color azul es un color muy versátil y a lo largo del vídeo os vais a dar cuenta que tiene muchísimas posibilidades de ser combinado con otros tonos, no solamente con el blanco. Los baños suelen tener como todas las estancias un punto focal y aquí vemos que los muebles en azul también lo pueden ser, es decir, un mueble en azul bien diseñado, por ejemplo, con una encimera en blanco con herrajes en latón pulido para dar un efecto de dorado que era absolutamente espectacular y el resto del baño ya puede tener otro tono, como por ejemplo blanco roto, crisperla o azul celeste para ir combinando y creando una atmósfera muy relajante que es muy importante. No olvidaros que una casa tiene que cumplir una función, tiene que transmitirnos sensaciones cuando entramos. También los herrajes y los espejos son componentes funcionales pero a la vez deben de ser decorativos, es decir, lo primero de todo, qué función tiene que cumplir este elemento y luego cómo lo puedo disfrazar, cómo lo puedo decorar, embellecer para que siga cumpliendo una función. Pero mi percepción debe de ser que es un objeto bello y con los herrajes, la iluminación, los apliques y los espejos, por ejemplo, con esos elementos se puede lograr crear un ambiente muy sofisticado y en la cuestión de los paños relajante y acogedor a la vez, que es muy importante. Las pañeras siempre me han gustado y yo suelo colocarlos en un espacio de espacio libre. Y si se puede formar este espacio con unos azulejos, como por ejemplo color azul alrededor, mejor que mejor. Así distinguimos un poco los distintos espacios dentro del mismo lugar. Es decir, la ducha y la pañera por separado y los paños principales siempre los he dado mucha importancia. Suelo conectar el pañillo principal conjuntamente al vestidor o los vestidores. A veces me encuentro con clientes que dicen, no, cada uno tiene su propio vestidor que suele decorar casas grandes, como sabéis. Pero en esta ocasión, como podéis ver, la pañera forrada las paredes con, por ejemplo, mármol azul o azulejos en azul, que era absolutamente espectacular. Me gusta muchísimo. ¿Qué os parece? Acordaros, baño, agua y azul, un conjunto perfecto. A la hora de diseñar cualquier espacio es lo más importante crear un ambiente armónico. Es un conjunto de todos los componentes, de los materiales, de los colores y cómo percibimos el espacio. Y objetos, por ejemplo, como los herrajes o los espejos, también son muy importantes porque forman parte de este conjunto en menor medida, pero también a través de esos objetos se pueden crear un ambiente muy armónico, muy relajante, como para entrar en un lugar y decir, me siento muy a gusto. Esta estancia me transmite muchísimo bienestar. ¿Qué os han parecido estos baños? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!